Saludos Wargamers and Players, bienvenidos a Miniature Wars, soy Menkov y aquí estoy acompañado esta noche de Dungeon Saga con Rakin a mi derecha y Faliel a mi izquierda. Bueno, vamos a empezar con la partida tal como os prometimos, hemos hecho algunos cambios, espero que os gusten, a ver cómo queda esto, ya nos diréis en los comentarios y bueno, la primera misión de lo que sería la historia principal que viene el Core Set, es lo que vamos a empezar a jugar. Bueno y a ver qué tal va, qué creéis que va a pasar, moriréis cruelmente como la última vez. No, es que... No fue cruelmente. Creo que ya te había mencionado que fue así como que para que no dijeras que bueno. Bueno, vamos a ver qué tal transcurre la partida y os dejamos con Dungeons Bueno, aquí tenemos en principio lo que se ve en el tablero de juego, recordemos que aparte de pizza, pues el tablero se ve lo que ven los personajes, todo lo que está por detrás de esta puerta no se ve hasta que la abran. Y bueno, sería la primera aventura o aventura número uno, Welmid. Y a ver qué tal les van, por este lado tenemos al mago y a Madriga, que no recuerdo cómo se llama el mago, Ganor. Y por este lado tenemos al enano y Orlaf. Y bueno, yo como siempre voy a ser de malo villano mamón, que se me da muy bien. No lo dijimos vosotros. No lo dijiste vosotros, qué coño, no yo. Y bueno, mientras nos hinchamos a comer pizza, beber cerveza y emborracharnos, pues jugaremos Dungeons Saga, que es como se debe jugar una partida de este tipo de juegos. Bueno, entonces empiezo yo. Empiezas tú, vale. Tienes a Rodri y a Madriga. Entonces empieza este y esta. Sí. Ya sabes, tienes que mover y hacer tus acciones en el mismo tiempo. Ok. ¿Y empiezo? Sí, empiezo yo. Dale caña. Bueno, este nomás puede ser uno, dos, tres. Ok. Y Madriga. Muy lista ahí. ¿Eh? Muy lista ahí, Diego. No puede levantar huesos. Y eso sería. Uno, dos, uno, dos. Bueno, me dijiste que se podía contar de diagonal, ¿no? Sí. Ok. Entonces son ocho. Bueno, no sé, mueve lo normal, por si acaso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete. Siete. Sí. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pasó? Ya. ¿Por qué? Porque tienes sorpresa, ¿eh? ¿Eh? Tienes un amiguito y acabas de entrar en su... Bueno, le puedo pegar. Campo de acción. Le puedo pegar, le puedo pegar. Sí, si te paras ahí, sí, pero tienes que... Ya. Sí, pues de acuerdo, pero todavía me queda un cuadrito, así que... Sí, pues, dale la vuelta. Ok. Entonces, ataco. Directo. Si vas a hacer que haga los ruidos extraños durante los juegos, hazlo bien, como el de la Academia de Policía, por favor. Sí, por favor, ¿eh? Bueno. Ok. O te compres un aparatito de estos de... Espérate, número uno, ¿cómo va a hacer Madriga el ruido de puerta rechinando? Porque tiene unos zapatos... Es que tiene un bug de sonido. Oh, yo quería ver que tenía él un bug en el cerebro. Tiene zapatos no citados. Oh, Dios. Ok. Ahora que tenga un dado y a ver cuál sale. Si bug de sonido... Piso una moneda. Ah, piso una moneda. Bueno, sí, puede entrar. Ok, vale. Piso una moneda. Las monedas no suenan como puertas. Sí, yo tampoco. Esto sí. Ah, ok. Bueno, a ver. En su extraña temporada. ¿Vas a tirar? Sí, son tres de ataque. El señor esqueleto esqueroso ese. Sí. ¿Cuántos tiene de armadura? Eh, dos. Los minions estos de mierda siempre tienen dos. Siempre tienen dos, ok. O sea, por el esqueleto que tiene uno. Bueno, dos pegan. ¿Dos pegan? Vale. Tengo que ver... Vamos a ver. Nada. Te los evito. Dos, seis, un, cuatro. Los anulo. Vale. I hate you. I hate you. Vale. Tú ya has movido, vas tú. ¿Yo? Sí. ¡Quieto! No vas tú. ¿Se me ha movido? Ya lo sé. Pero voy a usar mi primera carta de comando, que es una interrupción. Y puedo hacer una acción en medio de vuestros turnos. Y si votamos y decimos que... Te puedes comer la carta si quieres. No, esto comiendo pizza. Pero lo que hay es lo que hay. Voy a atacarte con el señor esqueleto a madriga. Así que voy con mis dos dados de ataque. Vamos allá. Y mierda para mí, me parece. Te das uno. Sí, pero pfff. Un jodido lo voy a tener. Sí, lo tienes bien. Era evidente que lo iba a hacer. El primer intento pasa. Bueno, vas a meter otro señor interrumpido de Watchmen Watch. No se lo puedo usar una de estas. Muy bien. Una de estas, oportuno. Bueno, vamos por la que tiene siete movimientos. Yep. El rotineo. Ah, toma. Los dos tienen siete. Los dos tienen siete. Es que el enano como es paticorto. Sí, el enano es el que tiene más poco. Son seis o más. Espera, aquí tienes que encontrar los paticortos. ¿Eh? Yo no tengo nada de los paticortos. Ah, bueno. No te vale. Espera. No, sigue, sigue, sigue. No hay problema. Simplemente. Es que lo que no veis en la sala, por línea de edición, vamos a irlo poniendo. Es esta ahí. Lo dejo en seis. Ah, ok. Se va moviendo por línea de edición. Exacto. Sí. O sea, el escenario y los enemigos, todo se va desvelando. Ah, como va a salir ahí. Según vas viendo... Según vas entrando al escenario. Según vas entrando al escenario. Claro, según vas viendo. Porque, por ejemplo, estos si los veis porque estabais en línea de edición, pero estos de aquí, estos dos no. Bueno, ese lo dejé en seis, no moví en siete. Y... pasaste por aquí con Madrid, ¿verdad? Ajá, vale. Pero, si has visto... A ver, un momento. Esto... No, pero se puede de acá o se puede. Se quedan mago. ¿Ya? Sí, sí, sí. Se están enterando todos de lo que dices, yo creo que sí. Ok. Le vamos a poner subtítulos. No, no le voy a poner subtítulos. No, no le voy a poner subtítulos. Se puede poner... Como es tan sencillo de editar. Se puede mover en diagonal. No me ha dejado. Tic, tic, tic. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ah, es que tú se mueves. Ahí lo dejas. Bueno, ahora puedes atacar. Aquí tienes los ítems que llevas, aquí tienes las magias que tienes. Yo no tengo nada. Ok. Ay, de veras, yo no tengo nada. No, tú no tienes nada. Chale. Él es el que empezó con cositas. Curiosamente, el que murió la aventura anterior. Sí. Muy bien. Sí, tranquilo. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Vas a hacer algo? No. ¡No! Vamos a ver. Creo que no los ha visto. Uuuu. Ok. Ok, ya veo algo. No los entiende. No, no necesito leerlo. Es que recordad que nosotros estamos con la versión en inglés, entonces hay que leerlo, traducirlo y entenderlo. Es el doble de pasos para el cerebro. Ah, ya va, ya va, ya va, ya va. Venga, que va para hoy, hombre. Ok, ok, ok. Ok, tranquilo. ¿Puedo atacar, dijiste? ¿Puedo atacar incluso a este? Eh, depende del conjuro. Mira, los conjuros hay de dos tipos. Los que puedes lanzar sin línea de visión y los que tienes que lanzar por línea de visión. Ah, ya, ya recuerdo. Ok. Tienes la marca arriba a la izquierda. Sí, claro. Vamos a soltar un poquito más esto. Ok, voy a atacar con un conjuro mayor. Ajá. Que se llama pies de piedra. Ok. Vas a atacar. Sí. Eso no es para echársela a ti mismo. No, es para... Es para... El objetivo es incapaz de moverse para el resto del turno. Del turno, verdad. Sí. Si atacan y defienden con un dado menos, además de cualquier otro modificador. Colocar un contador de geomancia junto al modelo, junto a la figura, como recordador. Un recordador. Entonces, bueno, le voy a poner este para que no te... Ok. Se supone que ya no puede volver a mover. En este turno no puede, no puede moverse. O sea, no puede moverse. Este, pero si atacan y defienden con uno menos quedado. Bueno, pues este defiende y atacan con uno menos, ¿no? Ajá. Entonces, vale. Ya lo has hecho todo. Ajá. Entonces, esto está... Ajá. Así. Ok. Nada más, ¿no? Ajá. Voy yo. Ajá. Así. Ok. Sí, porque es mayor, ¿no? Voy yo. Vale. Vale. Mmm... Me tomo de nuestros mamones. Cuatro. Joder, que no como de. Sí, me lo como. Mmm... Voy a mover a este para acá contra el barbarito. Ajá. Y voy a atacarlo. Sí, vamos a atacar al bárbaro. Son dos de ataque contra el bárbaro. ¿Cómo tiene el bárbaro de...? Defensa de la bárbaro. Dos. O sea, dos es dos de esto. Ajá. Bueno, pues allá va mi tirada de ataque contra el bárbaro. Un seis y uno. Este se descarta. Un seis. Bye. Lo evades completamente. Con ganas. Y bueno, mi turno acaba porque ya usa el comando para allá en medio de hacerlo interrumpir. Así que volvemos a... A ti. Volvemos a Faliel, que mimos a sus héroes. Ok. A ver. Yo no le puse los nombres, así se los pusieron. ¿Qué vas a hacer? Mi amor. Este tipo va a tratar de pegarle a este. O sea, que lo voy a mover. Y... No, lo voy a poner aquí. Este. Hay que pegarle a este. No. Este. No. No, no. No creo que lo voy a mover. Y lo voy a poner. Para pegarle a este. De una vez que lo ataque, ¿no? Eh... Ten en cuenta una cosa. Que yo te puedo dar una hostia ahora, eh. Mmm... Pero estaba aquí. Porque te has paseado por toda la línea de... Me hice esto así directo. Pero... Lo que pasa es que su línea... Claro. Una cosa... Una cosa... Ok, vale. Es que tú te muevas aquí, vale. Pero... La línea de combate... Ah, ok. Desde el lateral hasta aquí. Ah, bueno. Entonces, si lo pongo aquí y lo pongo aquí, ¿le puedo pegar? Sí. Ah, pues le pego ahí. Bueno, voy a intentar pegarme. Defensa. Son cuatro dedos de ataque. Joder, va a hacer miedo. Puto enano. Es uno de defensa, ¿eh, coño? Tres. Ni tiro para qué. O sea, que para qué. Bueno. A ver. Bueno, pero ya salva su uno. La anuló uno. Y... Te ha comido dos, ¿no? Sí. Ya dije. Se cae. Sí, se cae y vierte. Sí, iba a morir, iba a morir, es evidente que va. O sea, cae pero no desaparece. No. Se queda ahí. Hecho caca. Bueno, y a la otra vez le pegó a la madriga y le va a pegar otra vez al tipo este que le... Ok. Este tenía también uno menos, por el conjuro ese que... Sí. Todavía porque es un turno hasta que le toca a la otra vez. Este turno, claro. Y... Ahí están. Está pegando. Uff, bueno. Bueno, se come uno, también se transforma en... en pila de hueso bueno, esperemos que estamos unos de los ay dios mio te hago servir el concurso si, ahi va os tenis que poner de acuerdo, si no, no vais a dorar una mierda como pasó la última vez no me recuerdo bueno, ahora si te toca otra vez con el interruptus no, no voy a usar interrupción chihuahua, te guste, te das el susto nomas si, si no, no chihuahua a ver, dale post bueno, pues ahora viene Orlaff va a tratar de pegarle al esqueleto tiene 5 dados de atleta la mierda dejan los los dados en el medio 5 puntos dados, es que me va a hacer mierda tira, tira, tu tira 1,2,3,4,5 un poquito y rozas el limite 5 pero bueno, me has pegado los 5 si ahora si le va lo hace añicos literal lo destruyo y te queda al mago este este se va a voltear porque ya y se va a mover 1,2,3 se va a quedar ya esta, no haces nada mas ok, pues entonces me tocaría a mi lo primero que voy a hacer es usar carta me robo una no te tocaba a ti de tocar esta no me importa si tu quieres usarla levanto 2 muertos y vamos a ver donde los levanto aquí no que me imagine vamos a levantar este aquí puedes poner cualquier muerto si, pero tengo un limite si ya lo sé la historia me dice que tengo un limite de rise to death entonces puedo levantar máximo 2 arqueros y máximo 4 guerreros los guerreros son las de las guadañas el escudo y los arqueros entonces ya he levantado uno entonces el otro lo voy a levantar aquí y este si va a ser este hombre de aquí con la espada colérico listo y ahora pues a ver que muevo no lo sé o que hago o ataco vamos a atacar con el arquero al mago al mago vamos a empezar a fastidiar son lo dejo él si, yo lo dejo acá 3 de 2 ataque demonios mas 1 defensa toma 1 defensa vamos a darle vamos a empezar a bajarle la vida al mago ya vale uff se comen los 3 si lo uno es que no mas te pasa bueno ahora eres 1 te comes 2 pero aun asi aunque sea un solo golpe ya se baja un corazon si osea que este es en rojo no pero todavia no creo yo sepa no lo afecta todavia no me he dado y afecta bueno que se lo hace si no empezamos con los platos si son los platos si son los platos y se quedan los rojos no 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 mas es 1 osea se te dan 2 o 3 a los héroes y a los héroes ah cierto y voy a poner esto aqui para trabar el combate de nuevo al bárbaro si lo se se mueven las casillas pero es que si usas los enganches que trae el juego te cargas el carton a ver si te echas a perder el carton si bueno pues mi turno acabo vuelvo al de falier a ver que haces ahora veamos que silencio vamos a quedar callados esta pensando oh si quiere que lo agarre ah no se este estas usando a melee no es melee pero me estan llamando estas usando a melee a un personaje que es no es a distancia lo que pasa es que debe de darle aqui para darle a el ah lo que pasa es que si lo pongo aqui estoy en line de vision si me pongo aqui no lo voy a dar si lo pongo aqui ah vale 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 si le pones hace mas daño si ya ya ese es 1 2 3 4 5 6 7 8 y aqui se le puede disparar me vas a dispararle? si son 4 dados de daño en lugar contra 3 es un daño mas de todas maneras 2 2 1 1 1 de todas maneras se va porque tiene 1 es un esqueleto que no? es ese esqueleto diferente solo mas ha hecho uno de daño por eso pero en uno de daño no hay efecto no hay efecto? no bueno y a este lo muevo me mueves a que vas a hacer con el arma? pego el polvo con este ahí esta ahí esta y le voy a pegar al tipo este feo madre mía de dios 2 2 ah es que es lo cierto si el 2 cuenta a pesar de que se vea menos importante 0 0 bueno dios mio vamos a ver si consigo que no me opetes bueno 1 menos adios me has pegado con 2 golpes entonces se convierte en pila de huesito si te pegue con todo puto enano de mierda es una nana ay bueno bueno ahora toca si sigo yo no? bueno si no haces un interrumptus si no sucede algo raro si no si ve 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 yo no voy a hacer nada ah ya? no solo estaba leyendo las cartas que tengo ah bueno este se va a dar vuelta se va a dar vuelta se va a dar vuelta por qué? la de otra moneda mmm pensio que era un hueso no es una moneda las monedas aqui hacen ruidos extraños las monedas aqui hacen ruidos extraños tengan en cuenta esos chicos para cuando juguéis no será efectivo darse la vuelta si no habéis hecho el ruidito eso de la moneda extraño ahora vas a atacar me imagino no? jajajaja que clase de pregunta es esa? jajajaja pues venga anda a ver son 5 ataques pégale al guerrero esqueleto ese 5 ataques 5 ataques 1, 2, 3, los 5 los 5 los 5 los 5 los 5 otra vez tum 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 no jajajaja jajajajaja es evidente que bueno otro neotraizado así por 100 tomando otra dimensión jajajajaja bueno ahora lo que voy a hacer es ¿que? ah verdad que queda en mago este idiota de aquí no es tan idiota digo no y tienes la línea de visión así que puedes grabar y ya está otra vez ok no es que lo vaya a utilizar pero ya está utilizado alguien me paso un trozo más de piezas por favor que aquí el que grabas se me reduce un dado ¿cierto? como que si te reduce un dado? al ataque si porque ya están rojos ah si ok el rango corto es este ¿no? si pi ¿le pegas? a ver o tiene que estar sobre mi sobre 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 ok pero no se puede mover ¿te puedes mover una casilla que no? no importa tengo este ah bueno se puede mover pero bueno pues si déjalo que haga lo que quiera no está bien me conviene no le comer tengo que hablar si 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 no si yo no digo que no habléis entre vosotros que si me muevo te puedo mover si quieres hacer eso te puedo mover si me puedo mover si me puedo mover pues que bueno la cosa está en que si me muevo y me va a levantar estos dos de acá si pero recuerda que si te levanto un esqueleto dentro de tu rango de acción ajá no le puedes intentar le das una a otra si quieres bueno me voy a mover uno para acá así ya estoy dentro del rango ¿estás? si 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 ahí está ahí está en el rango mira es que lo hacéis muy complicado es tan fácil como hacer así ahí está está en el rango si si en el rango entonces yo voy a este que vas a hacerme dar este este hechizo mayor de piromancia que es este ¿cómo se llama? el quemar quemar este que suele el objetivo sufre cuatro dados de daño mágico no pues un dado no le pudo son tres dados ajá es que si le tiraba el otro son dos menos uno pues uno no le iba a hacer nada por más que le quisiera vamos a ver vale un seis son cuatro dos o un tres en dos se los come se los come los dos directitos dos ah ese estuvo bueno ese sí al menos ese estuvo bien ese está bien ese está bien vamos al interruptus voy a empezar usando no el interruptus el interruptus se usa en medio de los dos bueno sigue repitiendo hasta que no lo trates de usar el principio de tu turno no ahora lo que voy a usar es you are you are my power no suena muy bien no esto lo que hace básicamente es anular el turno siguiente de uno de los héroes ah ok y voy a putear a madrigo un poquito ok pero por qué no puedes ah ok pero es un turno nomás si solo un turno no puedes hacer nada y voy a ver qué hago qué hago joder ya no tengo nada aquí no bueno pues se mueven cuánto mueven estos cuatro vale un, dos, tres, cuatro ok bueno pues le voy a pegar al herano voy a intentarlo ni que sea por pegarle son dos ah no estos son ustedes si vamos allá vamos a pegarle al herano espérate porque estoy enfocando la acción ahí vamos a enfocar la acción este hechizo quedó si tiene que estar aquí ok bueno no no cuantos días pensaste joder cuatro jajaja 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 putos tanques es el tanque es el tanque es el tanque es el único tanque es que no es un enano es el enano vale ok ok sigue haciendo carrera a mis patas cortas jajaja eras si el eras a tus patas cortas si es el enano pues bueno vas de nuevo con tu enano muy bien pues el enano le va a pegar a tu cosa esa sonó muy feo también bueno primero tienes que se escuchó medio extrañido la verdad bueno puedes, no puedes pegarle no tienes que encararlo si porque está en arango está en arango lo voy a dejar ahí mejor ahí van cuatro que de puro coraje toma todos jajaja el problema de Fadiel es que es todavía peor que yo con los dados siiii a veces y mas cuando se enoja jajaja 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 gana la tiene la skill de si me enojo multiplico la tienes que entender también que me quitaste un personaje y entonces no vas para usar uno entonces es que jajaja 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 ahí esta bye bye nos vemos luego bueno ahora si le toca a raquen jajaja que se ve ya hacer interruptus jajaja si estamos en el ahora si se puede usar interruptus o a dar a calabra no vas tu anda no voy a usar nada jajaja 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 vamos a empezar con thor acá jajaja digo perdon ¿cómo se llama? jajaja es igualito que thor ahhhhhhhhhhh es igualito que thor En realidad, se parecería más a un tipo Conan, pero bueno, yo creo que es orgullo. Sí, es más Conan. La figura se parece a Thor. Dependiendo, ¿no? De la época, el cómico de la película. Aguanta. Son siete movimientos. Dejad de ver si es un actor y... Me llamó la atención. Son siete movimientos. No se me hacen. Uno, dos... No veo, no veo. ¿Qué haces? ¿Qué quieres hacer? Quiero mover siete. Ya sabemos que quieres mover. Uno, dos, tres. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Vale. Madre mía. Muy bien. ¿Y estos maguitos? ¿Le queda el mago? No, esto te lo puedes quitar, ya. Ah, ya se cago un otro. El mago se va a avanzar uno y se va a quedar aquí esperando. Esperando su amigo. ¿Hace bien? Esperando su amigo. Ok. Mierda. ¿Qué? ¡Digo! Bueno, ¿no vas a hacer nada más? No. Yo sí voy a hacer algo. Este, este se gira. Ah, sí, se gira porque hace peor. Levantar tres muertos. No me imaginé. A ver, un momento. ¿Qué me dijiste que se podían, cuándo se podían levantar? No, lo que tengo el límite es del tipo de muertos que puedo levantar. Ah, ok, ok, ok. Hasta que me los gaste. Ah, ok, ok. O sea, puedo levantar todavía uno más con arco. Ah, ok, ok. Ahí está el loco del arco. ¿Dónde vas a poner al loco del arco? Aquí. Ok. Pero no me va a hacer... Vamos a poner al piedadito. Ah, quítalo. Vamos a levantar aquí. Otro muertito. ¡Ole, le, le! ¡Obs! ¿Lo vas a levantar? ¿Lo vas a levantar porque creo que se ha caído? Sí, creo que se ha caído por ahí. Es que son los zombies que están despegando. No estaba aquí, estaba aquí. Es que tienen que venir del inframur. Sí, 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 sí. Y... Me quedaría un esqueleto más. Y ya no podría levantar más. No. Pues tú pusiste tres. Sí, es lo que me sabía. No, eso lo digo que no podría levantar más. Da igual, o sea, que es el máximo que tengo. Lo que estoy pensando es dónde levantarlo. Ah, ya lo sé. Ahí está. Ay, lo odio ese. Ay, Rilis. Bueno, y ahora pues... Vamos a comenzar. Voy a disparar con este... Al Thor. Al Thor. Son dos defensores. Dos y dos, creo que son dos y dos. Sí, son dos y dos. Bueno, vamos a ver si le doy. Vamos, daditos. Vale, uno se da. A ver. Dale, dale, dale. Valiendo. Sí te da. No es bueno. Sí, pero una sí es daño. Tienes que ponerte uno. Sí, un corecito, pero bueno, de momento va a aguantar. Póntalo en el lado de acá, porque tienes que ir compartándose los rojos. Ah, ok, ok. Ahí está. De todas maneras, ahorita no te afecta. Mira, el chiste. ¿Cuántos movimientos puedes hacer? ¿Dos? Chico. Movimientos no, puedo atacar una vez y mover una vez. Ah, sí, una movida. Es una movida. Es una movida, pues. Tengo que pensar bien con cuál. Apúrate. Ya voy, ya voy, ya voy. Apúrate. Un, dos, tres, cuatro. Vale, pues bueno, ahora sí, vais vosotros. A ver, mientras yo voy comiendo mi pizza. Muy bien. Bueno. Eres tu, tal vez. A ver, voy a darle al, a este. Porque sí le doy. Es el largo. ¿No pongo? Uh. Sí. Entonces son. Si le hubiera pedido, no le sale. Si me sale, ni que fuera tuna. Ok, pegan todas. Joder. Esa es un cuatro, pero. ¿No quieres jugar a Guilty ni Warhammer con ella? Sí. Ya lo he hecho. Sí. Ya lo he hecho. Adiós. Nada, mi nada. No, nada. Ahí está. Ahí está. Y esto es aquí. Vamos a, vamos, vamos a trollearlo. A ver, vamos a calmarlo. Vamos a trollearlo. Uno, dos. Aquí lo pongo para pegar. Muy bien. ¿No lo tienes que mover? Digo. No, porque está todavía dentro del área. Ah, ok. Espérate, espérate. ¿Dónde lo has movido? Aquí. ¿De aquí? No, estaba aquí. No, estaba ahí. Ah, vale, vale. Este. Hombre, espérate. Es que está volteando. ¿Por qué está caminando de espaldas? ¿Qué cojo? Se me ha evitado, ¿por qué pregunté? O sea, no, pero aquí. Se me ha evitado. Espérate. Espérate, espérate. No lo has evitado. A mí no me ha tocado ninguna. A mí no me ha tocado ninguna. A mí no me ha metido el bache del día. ¿Sabes qué? Ya me hiciste enojada de comer vacones. Te lo va a mandar lejos, lejos, lejos. Adiós. Ándale. Luis, pobres, vidions. Aunque le digan las dos, de todas maneras te tragas dos. Me acordé de Jigglypuff cuando se enojaba. Adiós. Ay, Dios mío. Ahí está. Y hasta le dibujó en la cara y todo. ¿Raquen? Muy bien. ¿Te lo va? Me toca a mí. Me toca con el Thor este y el Danor ese. Danor me suena a Danor. No sé, no me convence muy bien. Porque todavía lo otro con Orla, vale, eso se ve como que así normal. Pero Danor. Podría. Ia, ia. Podría retroceder y atacar a este. Como la veas. Uno. Dos. Va a irse a limpiar la mazmorra a lo bestia. Cuatro. Cinco. Espera, espera, espera. Uno más. ¿Puedes dar hasta cinco? Ah, puedes darle uno más si quieres. Tenemos hasta siete tuya. Seis. Y aquí ya le podré beber, ¿no? Sí. No es que queramos limpiar la mazmorra. No. Nos da más puntos extra. No, nos da una mierda. Experiencia. ¿Algún objeto para la siguiente misión? No. Eso será cuando empecemos con el Aventura de Companion. ¿Qué es esto? Espera. Está aquí checando su librito. Ok. Es que es el de los Coral Strange. Puede manejar... Sí, sí. El tiempo para decir qué mierda usar. No, sí, sí. Bueno, voy a usar este. Voy a usar este que me permite rodar una habilidad de 90 grados. Entonces ya la voy a poder utilizar, ¿ok? Y la vas a utilizar. Y la voy a utilizar. Ok. Entonces son cuatro dados que me quedan en tres. Ok. Y voy a atacar al tipo. Es a distancia media. Dos para arriba. Esta la puedo descartar. Es descartable. Sí, esas son descartables. Pero con este puedo crear más. Ah, genial. Dos. Dos. Vamos a ver si suerte y los he dado. Dime que sí. Nada. Sí, uno. Uno. O sea, me pega uno. No pasa nada. Se queda ahí. Perfecto. Bueno, no te ha salido tan bien esta vez. No importa. Y este se va otra vez así. Pero no importa. Por lo pronto estamos ya. Y... No, no ha movido ya la... Este. Sí, lo moví. Lo moví nomás. ¿Lo moviste? Sí, ¿no? Si, bueno, ya estamos ahí. Es en el turno anterior. ¿Fue en el turno anterior? No lo ha movido todavía. Sí, no lo he movido. No, no lo he movido. No, no lo has movido. No lo has movido. Ponlo donde quieras. Si quieres aumentar. Pero acuérdate que como vas abriendo cada cuarto se van abriendo lo que hay. Sí, bueno, pero de momento... ¿Y las trampas? No hay trampas. Todavía no. Bueno, uno... Es verdad, ¿por qué coño no pusieron en estas aventuras básicas? ¿Cuál es tu copas? Joder, joder. ¿Diezas que son? Sopas. Bien, voy a quedar ahí y vos esperas que se... Sí, es que lo alcance. Te toca... ¿Quién repasó pizza? Sí, pero de la otra. Vale, te toca aquí. Ok. ¿De cuál? De esa. Bueno, a ver, ¿qué hago yo? Si es que se me lo alcance. ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? ¿Ves? Sí, bueno, pero eso es normal que suena así. Esto... ¿Con una caja de cartón? Eso sería más normal que suya, eso era así. Ay, Dios. No, se puede. Es algo que se abre y tal. Me encantó que lo dejo con una queda. Sí, claro. Pero eso es normal. No, ¿y un qué? Bueno. ¿Y usted qué cree que muevo mi andal? ¿No al revés? Vamos a mover esto. Y... Y le va a pegar. Oye. Ah, pero yo no lo puedo pegar porque se muevo. Ah, no, está bien. Voy a darle de hostias. A la madriga. Son dos dados. No, voy a dispararle. ¿Pero cuánto tiene el cabrón? Ah, primero lo se dará a este. Sí, ahí está. Tiene dos. No, primero no. Voy a pegarle. Tiene dos. No, vas a tratar. Tiene dos. Yo también. No, tú lo eres o sea, tú. Sí, eres un blanco. Tú dale, anda. Ya los tiene agarrados, hombre. No, 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 no. Tiene Juanma yuyo. Bueno, voy a dispararme carquerito, venga. Vale. Hola. Tres. Cinco, cuatro, cuatro. Puta, y aunque le pegue de todas maneras. Sí, me voy a comer uno. Uno. Bueno, uno. De todas maneras, tienes que poder tocar el soncito. Sí, pero bueno. Pero todavía no es como el granor ese que anda con... Ya. ¿Ya? ¿Me toca? Está hecho de papel este. Bueno, este le pega... Yo ya. Tistemente yo ya. Danora está hecho de Apple. Ah, es un mago. Que está hecho de Apple. Está... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No. De papel. De papel. Ah, de papel. A ver. Bueno, la madriga le pega al esqueleto que le está... Me imagino. Es que son fregaderos. Joder. Dos cincos. Uno. Un seis en un cuadro. No pasa nada. Mi esqueletito va a durar un poquito más. Un poquito. Y el enanillo este va a correr. Lo que pueda correr. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ok. No, en realidad lo voy a poner... Me dijiste que el de una no lo puedo mover, ¿no? ¿Eh? El de una no lo puedo mover, ¿no? No, no puedo moverlo aquí así, sí. Lo que no puedes hacer es esto. No, es que iba a ser así para moverme así. Pero lo bajaré. ¿Ya? Sí. Vale, no puedes hacer nada. No. Interruptus. No, no queda... ¿Por fin? Interruptus. Ok. No, con esto. Interruptus. Ahí está. Preparaos porque pronto saldrá el juego de Harry Potter de mesa y lo traeremos al canal. ¡No! 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 Muy bien, muy bien. Dios mío. Bueno. Voy a disparar con mi arquero de nuevo al bárbaro. No sé que se preso otra vez porque... ¿Al bárbaro otra vez? Sí, al bárbaro de nuevo. Pobre bárbaro. Pobre bárbaro. Pobre bárbaro. Un cinco, un cuatro y un... Pobre bárbaro. Pobre bárbaro. Oye, pero... ¿Tienen tres estos? ¿Tienen tres en dos? No. Ah, no son tres. Sí, con las de la larga y de la distancia son tres. Sí, igual que uno. Oh, vale. ¡Chale! Ok. Hay que ser todo. ¿No tienes habilidad o algo? Sí, pero es para ataque. Bueno. Igual uno. Ajá, pero tienes que poner tres. Se come uno, pero bueno, juega, se come uno. Pero sigue haciendo daño, sí. Bueno, se le reduce uno entonces. Bueno. Sí, pero en el caso son cuatro. Lo que vas a levantar, no creo que batalles mucho. Bueno. ¿Ya? En defensa sí voy a subir. O vas a hacer algo más. No, le toca a él. Yo he hecho el interruptus. Ajá. Ah, entonces. El interruptus. Interruptus, dale la torta a este. Bueno, vamos a darle a Takus. Ajá, a Takis. Ataquis. Ataquis. Ataquis es lo que... Vamos a darle a Takis. Ay, entonces hemos desplapado. A Takis me van a dar. A un ataquito pueblo que rehiciste en un punto concreto de la Galia. Uno, dos, tres. Dos, tres. Cuatro. La siete. Dos, tres. Dos, tres. Dos, tres. Véganle, dale. A Panamix. A esta adicción. Me encanta. No, es que no. Dale. Bueno, entonces en vez de cinco son cuatro. Sí. Pero no sé si le puedes dar la torta. Sí. Se lo puede. Uno, dos. Dos. Tienen uno de defensa. Dan todos en realidad, creo, ¿no? Sí. No dan... No. Son dos de defensa. No, usted tiene uno de defensa. Ah, usted tiene uno. Ah, eso fueron tres. Se quedaron los cuatro. Ah, ok. Es que tiene uno de defensa. Vale. Adiós. Dame. Esa putada de los arqueros. Vale, ahora voy yo de nuevo. Sí, lo tienes en interrupto. ¿Se la pasa con el interrupto, es esto? Intrussussendobdussl. Ok, eso es todo peor que el takis. No, esto a lo mejor lo diría mi hijo recién nacido. Si tuvieras. Si tuviera, ¿no? ¿Me pedís de algo? ¿Algo? ¿Qué pasó? Bueno, voy a atacar con el esqueleto. Me has dicho que tengo uno menos de ataque, ¿no? Sí. A madriga. ¿Qué le da? Sí, pero ahora tengo dos. No, no le da. Sí, claro que sí. Perdón. Claro que sí. Por ahí escuché que dijiste que le da. Sí, le da las gracias. La tan esplendorosa visión. Le da una ventisca. Bueno, pues, de nuevo turno de Faliel y sus maravillosos dados de... ¿De qué? Tente a gustos. Bueno, igual, le pego a este. No me digas, le pegas, de verdad. Te lo juro. Creo que sí. Y tienes un dedo bueno. Creo que no hay mucho que pueden ser. Polvito queda. Y al enano lo vamos a mover. ¿Son cuántos? No, se mueve todo. Bye con su vida. No queda ni como coso ese. No, ¿eh? Sí, señor. Ah, no, sigue. Adiós. Adiós. Sigo yo, ¿eh? O vas a hacer interruptus. Digo. No, no, sigue, sigue. No, no, pues ya. Tú sigue. Muy bien. Este poco... No sé si abrir. Para abrir el cofre tienes que gastar un hechizo. Ah, ok, ok. No, no podemos hacer nada. Bueno, no podemos... Aunque quisieras, compadre. Podemos empezar a abrir si quieres la boca. Puedes darle cabezado si quieres. A lo mejor lo abres y todo. Podemos ir empezando abriendo la puerta. Porque tiene doors. Abre con golpes. Las puertas con golpes. El cofre. Dos. No va a parar aquí. Ahí está. Muy bien. Tres. Y le empieza a... Ok, vale. Pues tres daditos. De ataque. Sí, Robert, tienes tres daditos. No, son cuatro. Porque le bajo uno no más. ¿Eh? Yo tengo cuatro daditos. Tiene cuatro daditos. Tiene tres de defensa. Es el torpo. No, pero para destruirlo. Ah, no, sí. O sea, hay que parar tres veces, como quien dice. O son trancasos directos. ¿Eh? Es trancasos directos. Son tres ataques para destruirlo con tus dados. Tú dale. Y tiene tres de defensa. Yo tengo cuatro. Tengo cuatro. A ver. Joder, tío. No. No, ni uno. Ni uno. Ah, sí, tiene tres de defensa. Sí, no. Ni uno lo supera. Bueno. Este... Te toca ir moviendo al maguito. Sí. Muy bien. Este poseñito. Se mueve siete también. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Bueno, vale. Ok. ¿Qué pasa? Nada, nada. A ver. Como que no limpian mucho este piso. Vale. Voy a... O sea, este comando. ¿Este noctus? Ah. No, es un... Ya, ya, ya. Es un delay. 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 Delay no. Ojalá. Vale, pues. Quitas una carta. Ahí está. ¿Cómo? Eso no es para eso. Ah, no, es verdad. Agarras una carta para quitaros tiempo a nosotros. Ah, cierto, cierto. Vale. Pues va... Ya, me toca. Vas tú, sí. No, tengo cosas de hostia. Bueno, empecé a muerte. Vamos a correr como loca. Sí, siete. Uno, tres, cuatro, cinco, seis. Sí, siete. No te vi. Y pues no puedo hacer nada más. Y literalmente no puedo hacer nada más. Y movemos al dedito. Y uno, dos, tres. Y empezamos a pegar. Ok. Ah, son cuatro. Y... Uno. Bueno, perdido. No. No pego. Me la pego con el... Ok, sí. ¿Qué es el tirón? Es de goma. Uy, yo. Más tú. Entonces... Quiero que sea el cuarto. Aquí está. Y le voy a tratar de pegar a la puerta. Están intentando destruir la puerta para pasar a la siguiente sala. ¡Ah! Lo que pasa es que como el mago no ha llegado todavía no puede decir... Bueno, saca uno. ¿Cómo era? Tiene tres defensas, entonces nada más te he pegado a uno. ¿Hago como? Dale. Te he pegado uno nomás. Tienes que defender. ¿Eh? No lo pego a ninguno. No lo pego a ninguno. Oye, no lo pego a ninguno. Así que... Y muerto. Ha tomado. ¿Qué? ¿Qué? Uno, dos, tres, cuatro, cuatro, cinco, seis... Siete. ¿Qué fue eso? Eso es un irramante. Un irramante comiendo pizza. No te vas a ahogar, por favor, gracias. Me quedo ahí y voy a atacar la puerta con un ataque mágico. No, a la puerta no le puedes hacer nada con magia. La puerta solo se puede destruir a músculo. Pero puedes abrir el cofre. Sí. Solo tienes que gastar un ataque mágico y listo. Pero sí estoy dentro de... ¿Del rango de esto? No tiene que ser horizontal y vertical, ¿no? Siempre... ¿Según que es rango de visión? A ver, ¿cuál es? Este es tu... Este es tu pozo. ¿Distancia de ataque? Sí. Sí, ¿no? Es que... Es que existe es que tenga línea de visión. Bien, pues ataca al cofre. Ok. Pues dale. ¿Qué diferencia? ¿Cuálquiera? Ah, bueno, pues... ¿De ataque? Literal, que tú quieras. Es que tenía uno normal. Ah, no. Pero eso es de combate físico, ¿no? Puede ser cualquier... ¿Dato una carta de ataque? Ajá, que sí. Es que quiero... Quiero... Gastar uno menor, pues. Entonces voy a gastar este Flame Board. Ajá. Ok. Vale. Este... Pues... El cofre... ¡Se fling! El cofre... Es que tiene uno de... Vale, va. El cofre se abre. Y en el interior, pues... Encontráis... Esto. Teneis una Heading Potions. ¿Qué es eso? Esta es un... Spider... Por favor, pónsela al mago. ¿Por qué qué hace? Es protección más uno. O sea, en todas palabras, en lugar de que sean uno, va a ser dos. Ya tu mago, por fin, gracias a Dios. Ah, sí. Aquí está. Es un National Heaven. Guau, 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 guau. Es calentita. Dice que está calentita el mix. Es calentita. Por favor. Bueno, es por la noche de madrugada. O bueno, aquí sí. Pero cuando ponga el vídeo, intentará hacer cosas no mayores para 50 años y tal. Es que dice... Es que es warm. Es que les quitan, no es en ese rollo. Bueno. Ahora iría yo. No, ¿por qué? Espérate, espérate. Es que quisiera que pudieran ver su cara en este momento. Ya se iré. No, bueno. Eso ya... Fue una especie de chispas. Interrupto. Ay, 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 ay. ¿Qué hace eso? ¿Qué hace? Venga, léselo. Ay, yo lo puedo leer también. Ah, bueno, pues léelo. No, hazlo, léelo. Ya lo quiero. Dáselo. A ver, ok. Llamas a una... Ok, a brujas viles y antiguas para maldecir a los héroes. Ahora es cuando tenías que reto. ¿Verdad? A mí no me gusta hacer los efectos y eso. Por, este... Impedir tus planes. Hasta el final del turno, todos los héroes están malditos y tienen menos uno de armadura. Y te preguntarás, pero si no hay nada que te pueda atacar. Ajá. Eso, ya, eso me ayuda. ¿Dónde está la trampa? ¿Verdad? Te estás preguntando, pero si todos tenemos un armadura y nada que... ¿Qué pasa? Tienes que dejarlo un lado para recordarlo. Espera, 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 ¿está? Pon la cara. Esta es tu cara de... ¿Dónde está la trampa? Sí, hay una trampa. Dime que no está abajo del mago. No, lo único que he hecho es gastar un puto comando. Tenía menos tiempo. Sí, es que menos tiempo es lo único que hizo. Es todo. Simplemente. O sea, tú pégate. Ok, entonces no hay de qué preocuparse. Ahorita no. No, no, no creo que no. Ahorita no. Ahorita. Ahorita. Ok. ¿Ya? ¿Pero si te soy yo? Sí, más tarde de nuevo. Vale, vale. Bueno. ¿Cuánto? Ah, es de defensa normal de ataque, ¿no? ¿Verdad? No. No, de defensa normal. Bueno. Uno menos de nuevo. El enano a la puerta. Uno. Dios mío, qué mala suerte. Es que la puta. Tres, dos, seis y un tres. No asusté. Oye, ¿le pasa? ¿Estás descansado o qué? Sí. Un, dos, tres. Oye, pues hemos combatido contra como 20 esqueletos. Bueno, se queda aquí porque luego me dicen que está volteando para otro lado. Tienes razón. ¿Puedo pegarle? De hecho, sí le puedes pegar. Bueno, si estuviera. Si estuviera. No, porque tiene. Si estuviera aquí. Uno por medio. Ah, sí tengo la reunión. Pero si lo ponen en la diagonal, sí. Sí, pero pues hasta que me vaya para allá todavía no. Bueno. Entonces, ¿sigo yo? Te toca a ti. Sí. Bueno, pues trato de pegar con el. Ay, dale, con el Conan es bárbaro. Con el Conan, sí. Son cuatro todavía no. No, clap. Son cuatro. El otro tiene. ¿Habéis pasado de todo? El otro tiene copyright, no podemos. No, es cierto, sí, se me va a dirá. Estoy de moda. Pega, dale. Tres. Cuatro, tres. Ok. Esto que tú. Pero ya vas a empezar a hacerle daño a la puerta. Voy a olvidar uno. ¿Por qué? ¿Por qué mierda me sale de estos dos? Ahora, con la puta puta. En vez de con los brillantes. Pues yo, qué mierda. Sí. Bueno, vale. Te toca, anda. ¿De qué está hecha esa puerta? Ah, no, le toca el mago. Ah, no, pero el mago no puede hacer nada. ¿Por qué? Pues. ¿Por qué va a hacer? ¿Rastarse los ringis? Sí. ¿Eh? Es que. Bueno, se puede. Puedes quitar el de esto y moverte para acá. No le pones aquí. ¿Eh? Y dale también. Kling, 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 kling. Porque te puede. Ah, bueno, sí. Puedes moverse cuerpo a cuerpo, claro. Sí, muéve. ¿Tienes ataque cuerpo a cuerpo, cabrillo? Sí, tienes dos edad. Muévelo a eso. Ahora ahí. Pero puedes atacar en la puerta también. 3, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 9, 10, 10. Así le pega. Sí. Dale dos. Ándale. Sí, porque luego también dice que está el... ¡Dale la puerta! ¡Ahí está! Dale dos, ándale. 3, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, no. Eso hace más que el guerrero. ¡Lol! O sea... Salte de otro puto. ¡Ahí está el guerrero! Y el enano para tirar a la puerta Están el bárbaro y el enano Pegándole a la puerta Y llega el bárbaro Y le hace Le falta todavía un golpe Pero bueno Le falta uno Te queda un golpe todavía Le hice Bueno yo no voy a dar Fueron tres Fueron tres Fueron tres Le hice uno No, o sea el fallo Fueron cuatro Fueron cuatro o seis Ah, sí, sí Le falta uno Sí, pero aún así vamos Yo no hago nada Bueno me toca Bueno, muevo a esta Y que si le pega Capaz que a esta si le pega también ahí Venga, venga Venga, venga Bueno, uno Solo la que hará A ver Vale Vale, ya está Claro ¿Se ha abierto? Sí A ver si se ha abierto ¿Ese no se puede? No Que no se puede abrir La vez pasada Me la quiso abrir Es que mejor Es que, o sea El cofrecito sí Porque la puerta no Bueno pues Vamos a tener una pequeña pausa Bueno ¿Entonces me voy sobre el? ¿Ese es el tag? ¿Vete sobre el? ¿Sobre el? Es la sección abierta Ahí ya hemos hecho la pequeña pausa Es la última parte Yo me arranco por esta No, como vean O sea, es que Es el que tiene más Es el que tiene más tag Sí, 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 está bien Gracias No te puedes seguir moviendo Espérate ¿Pero a dónde lo dejo? Que ahí Donde lo has puesto Ahí? Ahí se queda ya Te voy buscando ¿Sabes qué? Como no lo encuentro Es que es uno de dos Pero no encuentro el de dos Eh, voltealo No, es el de... Ah, vale Ok Ya leí Yo me lo encontré Ah, bueno Es uno de dos Espérate Porque Justamente ahí tienes a este amigo Ah, aquí está Acabas de entrar Ok Es un necrófago De momento veis Un necrófago Dos zombies Y un caballero esqueleto no muerto Ok ¿Me va a pegar ese? ¿Eh? ¿Me va a intentar pegar? Si lo mueves más el enano Sí, si lo dejas ahí, ¿no? Tú decidas Bueno, voy a mover a Madrid A la esquina Entonces Ok Pero bueno Puedo pegarle Si lo dejo ahí, ¿no? Sí, sí, le puedes pegar Le pego a este de una vez Cuatro deditos ¿Cuánto tengo que dar? Para matarlo Para empastar O lo que sea Que tiene que superar Tiene uno de Uno de defensa Yo no sé para qué ni idea lo pregunta Pero es que da igual Es que da igual Además eso no se convierte en pila Ni nada A tomar por culo Bueno Entonces muevo a Madrid Es un chico Uno, dos, tres, cuatro Lo voy a dejar aquí entonces Cinco Y va a dispararle a este flot Ok Que son otros cuatro ataques Igual, son iguales los zombies Los zombies Sí, sí, tienen uno También Los necrófagos y los zombies Se ordenan uno de vida Ahí están Dios santo de mi vida No me molestes Uy 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 Pues es lo que fue No Igual que también Anule el 6 Que había salido Pienso a ser jugador De todas maneras Son los 2 Hasta luego Joder Si te digo que la bronca Son las puertas No los enemigos Ya estáis viendo Sigo yo, ¿no? Bueno Voy a hacer un poquito más para acá Porque se me hace que está muy lejos Aquí Ahí está este hombre Que lejos nos ha tocado Bueno Tiene una chuleta en el En el otro Que tenía que tener una chuleta No entiendo Cuidado Te toca Te cuido porque son chuletas No vas a tocar el interruptus michus guachurus guanchis ese No Ok Si, pues tú, tú, tú Ah, bueno Pues dale al interruptus Este sí se puede mover en el brazo Ajá Mientras no sea Para pasar a otra vez Ajá, exacto Tres Cuatro Cinco Seis Y todavía te queda algo más si quieres Y siete Anda, reposo Y le perdes O intentas pegarme ¿Sí le vas a pegar? Sí No, no se te acabó Ok Entonces Es uno así que Adiós Chao Se va a pagar No, deja al zombi Vamos Literal Ya ¿Estáis contentos? Eh No, fuerte el mago Bueno Bueno, el mago se va a curar No El mago se cura El mago se cura uno Ok Ahí está Y acuérdate que ya trae puesta la cosa esa Este Y sí Entonces tiene dos ya, ¿no? Ok Y bueno, voy a avanzar Siete Uno Uno Madre mía, que parito ¿Eh? ¿Eh? Nada ¿Qué pasó? No, no, sí, 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 sí Uno Dos Tres Cuatro No, no pongo eso de ahí Mejor pongo para este lado Que se protege con más Ok Espera Uno Dos Tres Cuatro Cinco ¿Lo pongo bien? Sí Seis Checa donde tienes el checa El cosito ese Y yo acá está Ah, ahí está Sí, pues sí Se alcanza aquí Sí, alcanza ahí Son dos también de la puerta Así que si cuando puedas abrir la puerta Dale a la puerta Entonces se queda ahí Y va a atacar Ok ¿A la puerta o al mono? Porque son de magia Pues de hecho puede atacar todo Bueno, no Va a atacar No sé, ¿a qué ataco? Queda una carta Más que él tiene ahí Que es un tres, creo En pocas palabras Es que mira Podría Podría A este ponerle el Feet of Stone Para que no se mueva Bien Es que tengo una habilidad Que se llama Focus Me deja utilizar tres Entonces vas a los tres Hechizos mayores ¿Qué puedo usar? Voy a usar el Feet of Stone Contra este Entonces no se puede mover Voy a usar la puerta Dale si quieres en la puerta Bueno, voy a utilizar contra la puerta Voy a usar Born Que es Que son cuatro dados mágicos Pues dale Espérate, ¿son dos hechizos o son dos trancasos? ¿Eh? ¿Son dos hechizos o dos trancasos? Dos hechizos o dos... Ah, dale Es que los hechizos siempre no tienen... Ajá, atácalos cuatro Tienes que gastarlos Tienes que gastarlos Tienes que gastarlos cuatro ¿Tengo que gastar dos hechizos o dos dados? No hace falta que usen los dados Tienes que gastarlos los hechizos Ah, ok Usa otro hechizo Ah, entonces... Bueno, entonces Para la puerta usar a Flame Ball Ajá Que es de dos dados Ahí está uno Y... Bueno No, no hace cuenta que ya los usaste No hay bronce Sí, pero te lo tengo que dar Uno Y el otro Y... Eh... Voy a atacar al... Iba a atacar al otro El ese con el... Con el de cuatro dados Te va a quedar todavía un hechizo Para usar ese Para abrir ese Para buscar qué Sí, porque tienen que ser dos hechizos diferentes Tienes que gastar dos hechizos diferentes O sea, no es que sean... Sí, pero este lo puedo usar otra vez En el turno siguiente Ah, bueno No más que... Tristemente tú quieres pegarle a este, dale Sí Dale No sé por qué Presiento que este va a estar cedido Pues usa... ¿Por qué no usas el burn mejor para este? Que son cuatro dados Por eso El burn... Ya lo uso, ya no puede No, no, no Se va a usar el burn para este Se dice lo que está diciendo El burn lo voy a usar para este Y el flimbo para la puerta Es lo que está diciendo ahorita Ajá Entonces Se usa el feet of stone No se puede mover Y defiende con uno menos de... Se ataca con uno menos de... Entonces Entonces ataco con cuatro Para... Para el post No, pues sí No sé cuánto tiene defensa Tres Ah, ok Bueno, tiene un tres Un, tres Dos, no, pues uno Bueno Lo bueno es que a este lo dejé ahí parado Ajá Pues voy a gastar mis dos cartas de tres comandos Venga, pues Ese es el que puedes mover El otro está quieto Ya lo sé Ya lo sé Y lo bueno es que estos están posicionados justo antes de que estén bajos O sea Cuatro Y voy a atacarte dos veces Ok Ataca con... Aquí tenemos dos de natal y hay mucho daño Dos Pero son dos veces dos Y tú puedes tirar dos, acuérdate ya Tienes que ser de dos para arriba Ok Si te pegan los dos Los dos te pegan ¿Pero es el mago? Sí, se irá el mago Se protege Vale ¿Y otra vez? Uf Sí Ok Uno te da Y uno te da Y uno te da Pero tienes que poner el... Ah, no, ya no te pones... Sí, pero ya no... Esta bien se queda así como está Porque como ya tiene dos de protección Esta bien no lo tienes Esta bien se queda en blanco Ok Es que tienes la armadura, claro Sí Estás así, te quedas así Ya no, solo te he hecho uno de daño Ajá, te he hecho uno nomás Para que te pueda hacer una herida Pero puedes superar tu defensa Ah, ya entendí, ya entendí Y ya no Pues nada, os toca a vosotros Más tú, Faliel Ok Bueno, veamos... Uno... El enano Uno... Y al final el mago fue el que había en la puerta A ti Cuidado ¿Cuánto? ¿Te pegamos a este? ¿Vas a pegar? Ok Lo tengo que retener con él ¿Cuánto tiene defensa? ¿Cuánto tiene defensa? Dos ahora porque está por lejos No, no, no 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 ¿Cuánto se comió? Tres Sí Porque este sobrevive a dos Como pesa Justito Eso Bueno, pues ya casi, casi Nada más, falta Nada más, con madrigal Y ahora te has dado cuenta que todavía está ahí El bicho Un, dos, tres, cuatro, cinco Ahí ya le pego, ¿verdad? ¿Eh? ¿Ahí ya le puedo disparar? Sí, pero te tienes que quitar un dado Bueno, sí, porque se me saca, no importa No, eh, porque el disparo va para Por arriba del obstáculo Ah, sí, de todas maneras entras de daño De todas maneras lo vas De todas maneras lo vas No, es que no alcanzo Es que si le pego de golpe, o sea, es igual Eso no Eso no, ¿verdad? Porque es un dedo Sí, es usted Pero déjame que al menos tire el fucking dado Ahí está Dame el bicho Aquí está, bicho Dame a mi bicho Te toca, bicho Te escucho Venga, usa el mago Para abrir la maldita puerta Bueno, usa su conjuro y abres la puerta, ¿listo? ¿No? Bueno, la puerta se abre Bueno, pues Habéis ganado la partida Milagro Sí Gana por fin Bueno, pues Resumen final de partida Incluso aquí ¿Qué pasó? Bueno, pues han ganado la partida Pues por los pelos peros Porque Hasta quedamos en formación y todo A mí me quedaba Solo una carta de Overlord Y por allí se ve Y en el siguiente turno Pues yo ya habría ganado la partida Pero A tiempo, al final Han conseguido Ganar la partida Abriendo la última puerta Que era lo que les daba la victoria Pero no puedo abrir Por favor, no me partas la xenografía Pero tiene que durar Lo siento Y bueno Espero que os haya gustado Esta nueva partida De Dungeon Saga En la que hemos jugado ya La primera aventura seria De lo que sería ¿Altra seria? Seria me refiero A que es oficial Dentro del web Y bueno A mí sí me gustó Sí, a mí también Bueno, pues Ya os empezamos Al siguiente sábado Donde jugaremos La siguiente aventura Que continúa esta Y a ver cómo les va A los héroes en ella Ya sabéis Suscribiros Para manteneros al día De nuestras novedades Y no perderos Ningún vídeo Y los efectos de sonido Y los efectos de sonido Ay, Dios mío Y bueno Darle un me gusta Que ya sabéis Que se ayuda mucho Al canal Y nada Muchas gracias Hasta la próxima A ver si se abre la puerta No, que no me abras La puerta Bueno, nada Hasta luego No, nada Ya sabéis No, nada Gracias por ver el video.